Como lo habíamos anunciado a un inicio, es importante que usted conozca un curso virtual que se estará desarrollando, en el cual usted también puede participar y tiene diferentes beneficios. Específicamente este curso virtual trata de las leyes de semillas en los países andinos. Estaremos conociendo todos estos detalles, información, para que usted los tome en cuenta y sin duda también pueda formar parte de ello, pero conozca un poco más acerca de estos importantes cursos. Para ello quiero presentar a Jacqueline Davalos Escobar, responsable de Interaprendizaje del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto. Un gusto, Lorena, visitarte en este lado verde. Pues gracias por el espacio. Nosotros venimos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Estamos acá en Bolivia desde el 2009 y lo que trabajamos fuertemente es iniciativas de formación virtual orientadas al desarrollo rural. Y siempre nosotros con el objetivo de poder informar acerca de importantes cursos que también son amigables y van de la mano, con el cuidado del medio ambiente. ¿En qué consisten estos cursos específicamente? Bueno, básicamente es pensar cómo estamos mirando el campo a sus sujetos. Antes se decía que los campesinos se veían como un lugar de atraso, como no hay oportunidades económicas en el campo. Y lo que más bien nosotros reconocemos es que hay bastante dinámica, actividad, tecnología que está dinamizando las prácticas en el campo. Y lo que más bien faltan son herramientas como proyectos y también herramientas conceptuales como mirar el tema de las semillas. Preguntar, por ejemplo, de quiénes son las semillas hoy y cómo trabajar en su cuidado, en su protección. Además que no solamente es por el cuidado del medio ambiente, no solamente es para el modo de vida que es sostenible, sino que también es un potencial económico para todas las familias, que cada vez son más las familias que se están uniendo a lo que son este tipo de cursos, que además es más sano también, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, es importante, bueno, hablando ya de las semillas, ¿no?, su rol para cada nación. Creo que no hubiera países, no hubiera naciones si no hubieran semillas, ¿no? Nosotros nos alimentamos diariamente de la papa, del maíz, de la yuca. Exacto. Y todo eso pues viene obviamente de estos insumos, de estos bienes que son las semillas. Y en ese sentido nos hemos preocupado por escribir este curso, este proyecto de curso, que bueno, hoy empieza. Este curso lo ha diseñado el grupo Semillas de Colombia. Yo les voy a recomendar a la gente que nos está viendo que pueda revisar un poco en internet. Los pueden encontrar como semillas.org.co de Colombia. y ellos pues vienen trabajando bastante tiempo este tema, ¿no?, cómo proteger este patrimonio de las semillas, ¿no? Porque sabemos que hay muchísimas empresas como Bayer, Monsanto, que están preocupadas también por generar recursos, investigación, que no necesariamente después se retribuye o mejora, digamos, la calidad de vida de los pueblos, ¿no? Y por el contrario, más bien se vuelven dependientes y después a pagar por las semillas. Imagínate, las abuelas antes guardaban en sus alacenas, ¿no?, bueno, en sus piruas y todo, pero después que venga la policía por decir, a sancionar esa reproducción que era natural, entonces es una cosa que preocupa. Y bueno, en el caso de Bolivia, en Santa Cruz, digamos, tienen más esa mirada, digamos, a hacer una producción a grande escala, bueno, con este tipo de tecnologías que no son muy del bien común. Ahora, ¿y cuáles son estos beneficios de estos cursos para que la gente que está interesada, que está en nuestra sintonía y que le interesa estos cursos virtuales, además ahora tenemos esa facilidad también, ¿no?, cursos virtuales, ¿cuáles son los beneficios que se tiene, la inversión que se tiene en este proyecto, en este curso virtual o desde que están aquí también en Bolivia, desde el 2009? Exacto, bueno, desde el 2014 con Interaprendizaje, cada persona que va a poder hacer este curso tiene que hacer una inversión de 700 bolivianos, que es una media beca que nosotros... Pero se le queda para siempre. Exacto, y son cinco semanas de trabajo, eso sí, es bien acelerado, no hay que mentir. Les vamos a pedir que trabajen podcast, que trabajen infografías, que trabajen un análisis comparado. Lo interesante es que como llegamos a la región, va a participar gente del Ecuador, de Colombia, el Perú, Brasil, incluso de Argentina y Chile, que no lo habíamos establecido. Hay mucha gente que nos ha escrito, que queremos participar y demás, ¿no? Y vamos a leer un poco comparativamente nuestras leyes de semillas, cómo estamos protegiendo, cuáles son nuestras estrategias, ¿no? ¿Intercambio también de experiencias? Intercambio de experiencias, ¿no? Los custodios en Colombia, este grupo de protectores en el Ecuador, y bueno, acá también en Bolivia, eso va a ser muy, muy interesante. Y bueno, el aval académico nos lo da el CIDESUMSA, que es el Centro de Postgrados de San Andrés. Entonces, ellos avalan todas las iniciativas académicas que tenemos y son 130 horas académicas que vamos a realizar. 130. Y se entrega, una vez que finalice este curso, algún tipo de certificado, participación. Sí, sí. Hay una certificación que se recibe de manera digital, bueno, que reconoce un poco este tiempo dedicado, pero también es interesante porque vamos a trabajar ensayos, ¿no? Ensayos o productos que después se pueden replicar en la plataforma o en redes sociales, ¿no? Para afuera, ¿no? Cosa que, porque eso pasa a veces, ¿no? Que haces un trabajo súper interesante y está guardado luego en tu compu, lo revisa el profesor y nadie se entera. Listo, ahí quedó. Ahí quedó. Pero la idea es que más bien se mueva, se dinamice información. Que se puedan socializar también en diferentes cambios de experiencias, proyectos, ideas que se tengan para poder aplicar. Una vez que finalice este curso, tal vez algunos proyectos o ideas que se tengan, ¿cómo se estarán aplicando? ¿Cuál será la hermenéutica, la forma de trabajo que se tendrá? Porque también es importante no solamente conocer, intercambiar, sino que cada vez sean más personas, más familias las que se van uniendo, ¿no? Exacto. A esto. Te cuento que una de las actividades que tenemos es que la gente en la primera semana haga una recopilación de material audiovisual sobre semillas. Ya. ¿Qué cosas están sobre semillas en internet? Y después de que analicemos lo que hay y lo que no hay, vamos a producir un video documento, un video animado, cortito, que va a ser comparado, ¿no? Que recoja la experiencia en Ecuador, en Colombia, en nuestros países andines, ¿no? Y eso va a servir, obviamente, para seguir profundizando el debate. Y estos cursos de semillas, ¿también se abarca lo que es el cuidado del suelo? Por ejemplo, porque es fundamental, ¿no? El cuidado del suelo para que las semillas puedan crecer en el tiempo adecuado, con el clima adecuado, con los cuidados adecuados y que se requieren, porque no es así nomás de poner las semillas y listo, ya está. Se necesita de ciertos cuidados y que el suelo también esté sano. Claro, es muy, muy importante lo que tú dices, ¿no? Porque si no hay un suelo sano, obviamente no hay semilla que germine. Claro. Directamente este curso no va a ser un análisis muy técnico, ¿no? Pero obviamente sí, a través de este análisis de tecnologías apropiadas, digamos que combinen bien con la generación de semillas, sí, sí, obviamente va a ser tocado el tema. Tenemos la iniciativa de sacar un curso específico sobre suelos, ojalá también desde Colombia y te vamos igual a visitar. Claro. Si fuera, si se da. Hace poco hicimos con un amigo que es Eduardo Chilón, que también te sería, te lo recomiendo que lo invites, porque él es pues de un yatiri del suelo. Él alguna vez nos hizo traer muestras de nuestros suelos y hacer como unas placas en papel, ¿no? Como fotografía de verdad para ver la calidad del suelo. Y bueno, si la coloración del papelito tomaba muy azul, es que no está muy nutrido ese suelo. Tiene que descansar por un par de años, ¿no? Claro, claro. Y si la fotografía del papel la tomaba naranja, entonces ese suelo era muy sano. Entonces, estas cosas que tú estás planteando son bien importantes. Y es un todo, ¿no? Es el agua, es el suelo, son las semillas, son las leyes, ¿no? Las políticas y obviamente nuestras acciones como seres humanos, ¿no? Exacto. Y son cursos muy completos. ¿Hay un cupo limitado? Porque como van a estar varios países, ¿hay algún cupo limitado para que la gente ya tome nota y se aproxime y no se quede fuera, tal vez espere hasta último momento, arriesgándose a no poder formar parte de este curso? Hay un cupo de 50 personas, ¿no? Sí, hasta ahora ya estábamos por las 40, así que si están todavía a tiempo, pueden hacer su inscripción ahí en la página. ¿Hasta cuándo? Bueno, hoy sería lo ideal porque ya estamos haciendo envío de claves, ¿no? Esta semana vamos más bien a apropiarnos de la plataforma, algunos ejercicios para manejar bien el sistema, pero ya la próxima semana vamos a empezar con lecturas y con justo Elizabeth Bravo, que yo les recomiendo igual que la apunten, ahí en su... Elizabeth Bravo hizo un bonito artículo sobre biopiratería, ¿no? Que tiene que ver esa práctica de investigar, pero luego de no compartir lo investigado y vender lo que investigas, ¿no? Entonces ahí Elizabeth comparte en la unidad, uno va a acompañar ella, Germán Vélez también, igual les pido que lo anoten, es un colombiano súper interesante que está en estos temas desde hace bastante rato, Natalia Hernández y Laura Gutiérrez. Además que son muy reconocidos y son expertos entendidos en la materia también, que van a poder estar orientando, ¿no? A todos aquellos que tal vez están empezando recién en estos cursos, pero es importante conocer los requisitos. Bueno, el requisito es tiempo, tiempo, tener acceso a internet, tener los 700 bolivianos, ¿no? Y nosotros... Es accesible. Es accesible, es accesible, sí. Si tú ves plataformas similares, el costo está relativamente estandarizado. Y bueno, tiempo, internet, este abono de 700 bolivianos, y bueno, de verdad que el tiempo es lo más importante, ¿no? Es un curso acelerado, pero nosotros sí que les llamamos, les hacemos seguimiento, ¿por qué no entregaste la unidad 1? ¿Te falta poco? ¿Por qué no viniste hoy? ¿Tu tarea? ¿Tu tarea? Y eso es un dato bien importante, porque en educación virtual, ahora hay muchos MOOCs, pero la tasa de deserción de los MOOCs es bien alta. Exacto. Es bien alta, porque creo que se ha perdido también ese lado humano. Es mucho más fácil y más accesible, sobre todo para quienes trabajan, pero también tienen que estar ahí de manera constante y cumpliendo con cada una de las tareas que se les estén asignando. Una última consulta, ¿alguna página en Facebook, un número telefónico, donde todas aquellas personas interesadas puedan recabar mayor información y sepan dónde dirigirse? Sí, bueno, si están en La Paz, el 2-11-59-52, y bueno, en Facebook estamos con Interaprendizaje y PDRS para hacernos consultas, y acá en nuestra página en internet también, sí, www.interaprendizaje.pdrs.org, y el WhatsApp, 772-93090, esos serían los datos, ¿no? Entonces, nos gustaría comprometerla para una vez que finalicen estos cursos y conocer cuáles han sido los resultados que sabemos que van a ser exitosos. Muy positivos. Muchas gracias, Lorena, y pues te vamos a traer el video animado que vaya a salir de este curso. Ah, perfecto, es un compromiso entonces, lo esperamos. Sí, es un compromiso, muchas gracias. Muchísimas gracias y que sea un éxito total. Hasta una próxima. Hasta una próxima. Gracias por el tiempo. Hasta luego. Permítanos hacer una pausa, guárdenos unos instantes, tenemos más al regresar.